Pero no, el año pasado lleva una estructura de equipo de muchos jugadores con muchas temporadas, se conoce muy bien, juega muy bien y luego tiene incorporaciones siempre muy interesantes. Por ejemplo, estamos viendo el rendimiento tan bueno que está dando Odegaard, el crecimiento a nivel personal lógico por la edad que tenía. Y además un futbolista encaja muy bien con ese equipo. Es un equipo de los que siempre está llamado todos los años y siempre está, si no entra, está muy cerca de entrar para disputar plazas europeas. Es lógico, tiene un potencial muy bueno, pero nosotros tampoco nos asusta, por decirlo de algún modo. El año pasado competimos también con un equipo que venía muy bien y les ganamos en un buen partido. Y nuestra idea, sabemos que si damos nuestro mejor nivel estamos en condiciones de ganar. Viste, presuponiendo que la Real tiene mejor equipo que el Eibar a la vez que se ganó al Celta, tal vez el estilo de la Real Sociedad de Juego le beneficia más a este equipo de lo que podrían ser los partidos que habéis disputado contra otros equipos vascos que son más peleones o de un fútbol más directo. Bueno, en general ya no por el estilo, sino es verdad que hemos rendido mejor contra equipos que se consideran o que se pueden considerar superiores. Uno piensa en los partidos tipo los equipos de Champions que tenemos, Valencia, Atlético de Madrid, o el Sevilla que está en Europa, el Atleti y Bilbao. El equipo ha rendido bien, incluso el Madrid durante buena parte del partido. Hemos rendido mejor contra los rivales más fuertes que aquellos que, entre comillas, se consideran más débiles. Si tomamos esa referencia, bueno, pues en teoría mañana deberíamos hacer un buen partido porque este es uno de los rivales más fuertes y además está, como hemos dicho, en un buen momento de forma. Ya tanto como el sistema, o sea, como el tipo de jugador o el tipo de juego que nos vaya o no, sí que es un equipo que si le dejas crecer y que ellos dominen el tempo del partido y que ellos lleven el ritmo, tienen jugadores que se asocian muy bien, que juegan bien y que además son verticales. Creo que es importante que no dejarles coger su ritmo, sino que el partido se juegue al que a nosotros nos interesa. Frank, las primeras... Si uno pensara, lógicamente tenemos que pensar en el de mañana, pero si uno pensara a ese medio plazo que es una semana, pues uno recuerda lo del año pasado, ¿no? Cuando entramos en una semana que de estas sacamos, y además yo creo que precisamente la Real estuvo en una de esas semanas de tres partidos, sacar evidentemente un buen número de puntos, seis, siete puntos en una semana, no para nosotros, para cualquier equipo, porque lo hemos estado hablando con los chicos, que la puntuación, o como ha dicho antes el compañero, pueden ser menos de lo que hemos merecido, pero esos puntos nos hacen estar más abajo también. Entonces, el sumar hoy en día con las diferencias que hay ahora mismo en la clasificación, sumar de repente unos puntos importantes, te hace subir también seis, siete puestos, porque es lo que las diferencias que hay ahora mismo son mínimas, son tres, cuatro, cinco puntos para estar en posiciones buenas o muy buenas, pues entonces, lógicamente, anímicamente, empezando por mañana, como es normal, sería muy importante que fuera una semana de sumar puntos. Frank, no entiendes esta pregunta como...